¿Qué es la radiofrecuencia en mis terapias? Siempre he apostado por la radiofrecuencia en mis terapias. De hecho, fue el primer electromedical en el que yo invertí. Porque aparte del gran número de patologías y de la rapidez, es una terapia que te permite trabajar con las dos manos. Es decir, existen otros electromedicales que mientras los utilizas no puedes hacer nada más. Pero la radiofrecuencia, además de tratar dolor, inflamación y bioestimular, te permite trabajar, por ejemplo, el rango de movimiento de ciertas articulaciones. Con lo cual, los resultados son realmente sorprendentes.